que está por aquí, venga para acá Agendaaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural Agendaaldía.net la noticia en sus manos Sí compañero, agradecerles a ustedes, agradecer a los medios de comunicación presentes decirles que Yair Díaz, una persona joven de 30 años de edad presidente de Junta de Acción Comunal presidente de la comuna número 10 venimos recorriendo todos los barrios de Cúcuta todas las comunas de Cúcuta mirando qué problemáticas tiene cada comuna sabemos y para nadie un secreto que todas las comunas de Cúcuta tienen diferentes dificultades dificultades que hoy en día queremos nosotros como jóvenes sobrellevarla para que la gente sienta que realmente el cambio en la política sí existe a esto le estamos apuntando a un cambio porque la juventud, la experiencia y liderazgo con el que nosotros contamos podemos y podemos llevar las banderas del partido verde también en lo alto queremos trabajar por todos los medios de comunicación, por todas las asociaciones, por todos los gremios que existen en nuestra ciudad y es aquí donde le estamos pidiendo la oportunidad aquellos y todos los amigos que nos brinden ese espacio de poder lograr esta curura en el consejo de Cúcuta y poderlo representar de la mejor manera a ustedes gracias a Dios hemos tenido muy buena aceptación hemos llegado con buena aceptación a cada rincón de Cúcuta tenemos la confianza puesta en Dios y en cada uno de los ciudadanos que quiere depositar ese voto de confianza por Jair y sé que con la ayuda de ustedes también lo podemos lograr de la mejor manera de que el trabajo de esta corporación los mismos concejales son los que se encargan de poder tener la aceptación de seguir o no seguir cada uno hace un trabajo muy importante en sus zonas, en sus barrios y eso es lo importante, que cada uno dependa de sí mismo y pues en esta ocasión pues Dios es el que nos da primeramente la sabiduría para mirar a ver si ellos continúan o no continúan en este proceso realmente nosotros venimos con nuevos cambios queremos impactar en la ciudad usted sabe que nosotros como concejales la idea es de gestionar, de coayudar de ser esos coadministradores que realmente tengan sentido de pertenencia por la ciudad en donde se beneficie también la comunidad porque realmente siempre se benefician, son los mismos políticos y a veces las comunidades no ven los cambios, no ven los progresos que quieren para sus sectores claro que sí, eso es una gran experiencia que nosotros como presidentes de Junta tenemos porque somos nosotros realmente también y los líderes populares, las bases populares que conocemos de antemano cada situación que se vive en las comunas ahorita lo que en las comunas se vive es la generación de empleo la poca falta de salud que existe porque hoy en día se menciona en los mismos barrios que tiene más oportunidades en la salud del propio venezolano que ni el colombiano la parte de la seguridad es algo que realmente también está afectando a cada uno de los ciudadanos y muchas cosas más por las que nosotros queremos hoy en día ser el representante y vocero y poder trabajar por estas necesidades que existen en cada uno de los sectores a la gobernación estamos ahí estudiando según las directrices que tome el partido verde y de la misma manera a la alcaldía de Cúcuta tenemos un candidato que es el doctor Jairo Ñañez y pues ahí estamos apoyándolo también de la mejor manera y en la gobernación esperando las indicaciones que nos dé como tal el partido verde porque tenemos que ser obedientes a estas adhesiones que realiza el partido como tal agendaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural agendaldía.net la noticia en sus manos